Hola, ¿qué tal? Karim Copán, les saludo con mucho gusto desde Brasilia, donde ya la selección mexicana ha trabajado por la mañana, el día de hoy, y un trabajo regenerativo, tratando de recuperar a los futbolistas y no dándoles demasiada carga de trabajo. Así lo dispuso el día de hoy Marco Antonio El Chima Ruiz. Les cuento que no hay exceso de confianza, más bien trabajo y pensamiento positivo para enfrentar esta semifinal y verse, ubicarse en la gran final. Pero para ello hay que jugar estos 90 minutos. ¿Qué les parece si escuchamos a los protagonistas? Estamos instalados donde queríamos, donde nos visualizábamos, siendo uno de los cuatro mejores lugares o mejores equipos de un mundial, pero queremos más. Es el sueño de todos los compañeros que estamos aquí y venimos trabajando alrededor de dos años, todo este grupo de giras, concentraciones, todo eso, y ha sido duro, ¿no?, por dejar a la familia y todo eso, y ahorita es lo que está valiendo la pena. Y es que las circunstancias parece que se vuelven a repetir, así como en Perú 2005 que enfrentaron a Holanda en semifinales y a Brasil en la final, podría ser el mismo caso de esta selección mexicana, pero primero para pasar y para poder pensar en ello, tendrían que ganarle a la selección de Holanda. Mi reporte desde Brasilia, regreso con ustedes, hasta la próxima. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.